Y estas son 10 curiosidades más fantásticas de los premios Oscar. ¿Sabías que hay 3 películas empatadas con el mayor número de estatuillas? ¿Sabías que solo 2 países de habla hispana han logrado los Oscars? España en 4 ocasiones y Argentina en 2, aunque probablemente Roma de Cuarón será la tercera. La octava es, ni Kubrick ni Chaplin ganaron un premio a mejor película. 7. El Oscar vale 1 dólar. 6. Hubo años en los que los entregaron de yeso. 5. A Walt Disney por ganar el premio a mejor película le entregaron 8 estatuillas. Y la cuarta anécdota es que Leonardo DiCaprio ha sido nominado 5 veces y ha ganado 1. Y la tercera es que Meryl Streep ha sido nominada en 21 ocasiones. Y el número 2. Italia es el país que más veces ha ganado en mejor película de habla no inglesa. Lo hizo en 14 ocasiones. Y el primer puesto, la anécdota más increíble, divertida, apasionante y destornillante es... Venga, en serio, Peña. ¿Creéis que iba a hacer una mierda de esta magnitud? Estáis alucinando. Y sí, vamos a hablar de estos premios, pero lo que no vamos a hacer es bailarles el agua. Y es que los Oscars están en crisis. Y si no me creéis, pues podéis ojear la tabla con la audiencia de los últimos años. Y no me voy a detener en analizarosla, ya que salta a la vista que desde el 2014 no levantan cabeza. Y eso, la verdad, es que no tiene mucho sentido. En los 6 últimos años ha crecido mucho el número de personas con acceso a internet. Y siendo nuevos espectadores potenciales, esta audiencia decidió perder el tiempo en otra cosa. Y no en uno de los eventos yankees más importantes del año. Me imagino que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué? Pues he pensado en darle una vuelta de tuerca a los vídeos estos típicos top 10 de los Oscars. Para traeros unas cuantas anécdotas y curiosidades de esta gala que me sirvan para explicaros al final del vídeo por qué los Oscars bajan en caída libre. Para empezar, no sé si estáis al tanto de la polémica de este año con los presentadores. Pero hace dos meses ofrecieron a un humorista llamado Kevin Hart el papel de presentador de la gala. En menos de 48 horas ya había sido apedreado en redes sociales por unos tweets del año 2010. Donde hacía humor muy negro con los homosexuales. Esta historia le persigue desde 2013 cuando empezó a pedir perdón públicamente. Aunque mejor que yo, que os lo cuente el mismo. So I just got a call from the Academy and that call basically said, Kevin, apologize for your tweets of old or we're going to have to move on and find another host. Talking about the tweets from 2009, 2010. I chose to pass. I passed on the apology. The reason why I passed is because I've addressed this several times. This is not the first time this has come up. I've addressed it. I've spoken on it. I've said where the rights and wrongs were. I've said who I am now versus who I was then. I've done it. I've done it. I'm not going to continue to go back. Finalmente sí que acabo pidiendo disculpas, pero a la comunidad LGTB y desmarcándose de la gente de los Oscars. La gala no ha encontrado un sustituto que quiera ponerse en riesgo frente a las hordas de trolls que infectan las redes sociales. Así que en esta ocasión tendrán varios maestros de ceremonias. Algo que no ocurría desde 1991 y que por cierto fue un desastre. Así que así están las cosas. Presentar los Oscars hace 40 años era caché y prestigio. Y ahora, y hablando en plata, solamente es una putada. Aparte del escándalo, existen muchos otros factores por los que cada vez más gente entiende este premio como algo elitista, artificial y lejos de los intereses de la mayoría de la gente. Aparte, en los más de 90 años que tiene el galardón nos han dejado una serie de curiosidades que definen perfectamente esa esencia conservadora y clasista de estos premios. Venga, y ahora sí vamos con unas cuantas curiosidades que sirven para pensar un poco. Vamos a empezar hablando sobre el escándalo de una de las ganadoras. Pongámonos en situación. Es el año 2005 y gana el Oscar a la mejor película, Crash. ¿Por qué? Porque muchos académicos decidieron ni verse la película en la que aparecían dos vaqueros rompiendo el mito del tipo duro y teniendo una historia de amor. Con eso no pudieron. Demasiado transgresor para lo que les gustaría que fuese esta industria. Y después de esta anécdota, ahora que lo pienso, tiene un aire aún más turbio e hipócrita lo que pasó con el presentador Kevin Hart. Pero vamos, no es la única vez que la gala se ha lucido mostrando su falta de tacto. Corría el año 1940. El Oscar para Mejor Actriz Secundaria fue para una mujer negra llamada Heidi McDaniels. Por el papel que interpretaba en lo que el viento se llevó. Pues la sentaron en una mesa que estaba tan lejos que tardó varios minutos en llegar. Después de ella tendrán que pasar casi 25 años para que otro actor negro sea reconocido. En ese caso, como mejor actor principal. Y es en el año 1964. Os hablo de Sidney Poitier. Por si os interesa el dato, en los 91 años de premio, solamente 14 estatuillas han ido para actores o actrices negras. Y solamente en 4 ocasiones a Mejor Actor Principal. Y solamente una vez para Mejor Actriz Principal. Y bueno, ya que hemos sacado el tema de las mujeres, solamente en 5 ocasiones han sido nominadas a Mejor Dirección. La primera vez en 1977 y fue Lina Westmuller por Bascualino Siete Bellezas. Las 3 nominaciones más recientes ocurrieron en los últimos 15 años. Por cierto, de estas 5, solamente ha ganado una. Catherine Bigelow que en el año 2010 consigue la estatuilla con la película En Tierra Hostil. Y eso, aparte de repudiar a casi la mitad de su población por cuestiones de color, inclinación sexual o género. Los Oscars son una ceremonia donde no se premia el buen cine. Sino la capacidad que una productora tiene para influir sobre los críticos suficientes como para ponerle a su producto el sello Oscar Winner. Con esto me refiero a que en no pocas ocasiones los Oscars se los han llevado películas que no lo merecían. Os voy a mencionar unos cuantos casos. Apocalipsis Now perdió ante Kramer contra Kramer. Pulp Fiction, que es una cinta compleja y con una narrativa arriesgada, se dio de bruces contra los flashbacks de Forrest Gump. Que reproducía en una idílica historia de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX. A ver otra. Taxi Driver fue derrotada por Rocky. La primera, una cinta dura que hace un estudio sofisticado de una mente perturbada. La otra, una historia de superación y buen rollo. Teniendo en cuenta esta premisa, imaginad quién ganó. Fargo o el paciente inglés. Uno de los nuestros o bailando con lobos. Pues en efecto, ganaron las cintas que eran más blanditas, que tenían menos que aportar y que no se salen de lo políticamente correcto. Y me diréis, ¿qué más da eso? Pues que los Oscars sirven para dar una hoja de rum. Si ganó una peli Moñas, es porque a la audiencia le gusta. Eso es mentira. Y por lo tanto tenemos que hacer más películas de ese tipo. Así que finalmente las salas de cine están llenas de películas hollywoodienses que no aportan ni arriesgan nada. Este tipo de festivales hacen que el pastel se moldee de una determinada manera. Por cierto, no os he dicho que prefirieron darle el Oscar a The French Connection antes que a la chaqueta metálica. Aparte de modelar el pastel, creo que muchos de los académicos son incapaces de identificar una obra maestra del cine, aunque se la pongan delante. Y bueno, con esta colección de anécdotas os podéis imaginar qué es lo que opino de estos premios. Que me encantan y que quedo con mis dos abuelas cada año para ver la gala en familia. No. Y hablando en plata, me parecen una mierda de premios. Muy, muy pocas veces las películas premiadas llaman mi atención. Aparte, noto cierto ambiente elitista y casposo que tal vez en los años 50 generaba una imagen de glamour. Pero que a día de hoy lo que demuestra es su falta de conexión con el mundo real. Es un premio clasista y bastante hipócrita. Y si no, echad un ojo a lo que ha pasado con el presentador. Que le han obligado a pedir disculpas por unos tuits del año 2010, pero que no repasan ninguna de estas anécdotas que os he mencionado. Y bueno, esta es mi opinión sobre los Oscars. Unos premios rancios que ni siquiera valoran lo mejor que producen. Y donde los intereses económicos priman sobre el arte. Y que para más Indri está en manos de un montón de viejos tradicionalistas. Y aparte, a mí esto de la alfombra roja y los vestiditos me parece de un clasismo y de un elitismo que me espanta. Y bueno, no sé si esto sirve para fortalecer mi opinión de los Oscars. Pero que sepáis que no soy el único. A gente importante del séptimo arte, lo de los Oscars le parecía un postureo. Es el caso de Buñuel. A este genio se le atribuye la siguiente frase. Lo que más le repugnaría a mi moral es ganar un Oscar. Y creedme que cuando lo dijo, no estaba bromeando. Aparte, no es la única anécdota que se trae con el galardón. En 1973 lo nominaron al premio a Mejor Película Extranjera por el discreto encanto de la burguesía. Por aquel entonces ya se conocían esas declaraciones que os acabo de comentar. Y cuando la prensa se enteró de que su película estaba en la lista de posibles ganadoras, fueron a entrevistarle. Él contestó que todo estaba en orden. Que ya había pagado los 25.000 dólares a la academia por poder recibir el premio. Los periodistas alucinaron y publicaron esa noticia. Y se desató un escándalo. Que si Buñuel había comprado el premio. Que si los Oscars eran una estafa. Total, que el productor de la película tuvo que intervenir y negar todo aquello. Y aunque no lo creáis, finalmente ganó la película de Buñuel. Él, fiel a su palabra, no fue a recoger el premio. Y cuando le preguntaron sobre qué opinaba de ganar un Oscar, dijo que los estadounidenses son personas de palabra. Y ya está, Peña. Con esta anécdota me despido. Y ahora, frikis de los Oscars. Inundadme con vuestras lágrimas el cajón de comentarios. Eso sí, pasádselo a vuestros colegas y compartidlo a todos vuestros contactos. Para que cuando echéis leña al fuego, lo hagáis en bloque. Y ya está, lo que os digo siempre. Nos vemos en los vídeos.